Cambiamos de tema. La Comisión Nacional del Agua declaró el inicio de la emergencia por sequía. Alrededor de tres cuartas partes del país sufre por falta de lluvia, mientras que poco más de la mitad experimenta sequía severa o extrema y solo una octava parte no presenta ninguna afectación. Los estados más afectados son Aguascalientes, Baja California y Sonora, ya que el 100% de sus municipios presentan algún grado de sequía. Les siguen Coahuila, Chihuahua y Querétaro, con el 94% de su territorio afectado. Como se observa en el mapa, estas entidades del norte tienen partes con sequía extrema. Se trata de las Baja Californias, Sonora, Chihuahua y Coahuila. En sequía severa están principalmente Nuevo León, Tamaulipas, también en el norte, San Luis Potosí, Durango y Sinaloa. De acuerdo con el último reporte de la Conagua, a nivel nacional son 571 municipios en México afectados por estiaje, lo que representa el 23.2% del total. La declaratoria de emergencia significa que se le otorgan facultades a la Comisión para implementar medidas que garanticen el abasto de agua en las poblaciones más afectadas.